No olviden suscribirse, darle like al video Nuevo video del gordo Thiago Casa de Chapa Ya, ya, ya Dentro del visto porque soy el maní Pero seguimos soñando No compito Reentially Me he Peorito Si Si Mi 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 Lo prometí, gracias viejita por confiar en mi En el slow and way, I don't give a shit I don't, I don't give a shit Oh, la marticita I don't give a shit I don't give a shit Cuando era chico quería ser daddy Ahora los guachines quieren ser który Viviendo una昆villa y volando Miami Se ha estado por party, estamos haciendo stories Ahora me llaman los Illuminati No atiendo porque solo puedo hacer money Ah, cuánto prendiendo una money Ah, quiero soñar, pero Estoy demasiado despierto No puedo dormir para ser el primero Antes la cuenta es cero, ahora siete cero Estás llamando al banquero Llevo a mi chica en el tete al estudio Después salgo a buscarme mi dinero Mis abuelos lloraron cuando me vieron en el rola Con campera de cuero Haters on my way Lo tengo en el mundo entero Vivo como quiero Hago lo que quiero Así que I don't give a skill Dios, ¿saben qué es lo malo del tema? Que es corto, amigo Es corto No, que gana que le hubiese agregado un par de barras más Culia Uy, amigo Es juvenísimo Que carajo Amigo Pero weón Que carajo De tema De tema, hermano Que temón, hermano Dios, amigo Que buen tema, hermano Nyaa, quiero que echarle de nuevo A ver A ver A ver Gracias.